¡Ya, eh! ¡Sí! ¡Estaba la familia Sapo! ¡Estaba la familia Sapo! ¡Y vino el padre Sapo! ¡Y vino el padre Sapo! ¡Sapo sí! ¡Sapo sí! ¡Sapo sí! ¡Sapo sí! ¡Sigue, sigue! ¡Estaba ya! ¡Sigue! ¡Sop! ¡Sop! ¡Estaba la familia Sapo! ¡Estaba la familia Sapo! ¡Y vino el abuelo Sapo! ¡Y vino el abuelo Sapo! ¡Sapo sí, sapo sí! Estaba la familia Sapo, y vino el bebé Sapo. ¡Sapo sí, sapo sí! Estaba la familia Sapo, y vino la hija Sapo. ¡Y vino la hija Sapo! ¡Sapo sí, sapo Sá! ¡Sapo sí, sapo Sá! ¡Sá! ¡Sá!